Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas, cendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, te seguiré Llegó solo hasta el umbral No, ¿qué puedo perder? Me atrevo a vivir, cuento un paso más No, no soy como tú El viento se ha calzado, sus guantes de miel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Veneno y sé Me voy a abrir, brazo en la estira Nájito, me vuelvo a repetir Saltaré, bradelo en derredor Nájito, no soy como tú ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!